En 1923 se realizó en Santiago de Chile la 5ª Conferencia Panamericana, hito regional que cumple 100 años y el cual es uno de los ejemplos más importantes de la búsqueda regional por preservar la paz en América. El mundo venía de vivir los traumas y horrores de la Primera Guerra Mundial y los distintos conflictos armados que se habían generado en la región, los que amenazaban con alejar aún más el sueño de la paz en el continente. Con el objetivo de evitar nuevos derramamientos de sangre, las delegaciones discutieron ampliamente sobre cómo preservar la paz en América. En este sentido, el 3 de mayo de 1923, el esfuerzo americano se cristalizó en lo que se conoció como el Tratado Gondra, o Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos, precedente jurídico clave en la historia interamericana. En la cumbre que se celebró en la sede del Congreso Nacional, Chile y Paraguay tuvieron un rol protagónico en la elaboración del pacto. Durante el gobierno del entonces presidente Alessandri Palma, el delegado chileno Antonio Buneus recomendó a los gobiernos americanos el uso de métodos preventivos, en especial la investigación en caso de hostilidades. Finalmente, el texto adoptó el nombre de su principal impulsor, el expresidente de Paraguay, Manuel Gondra. Aunque fue invocado en distintas controversias como en el conflicto de Leticia entre Colombia y Perú de 1932, y también en la masacre del Perejil, crisis que enfrentó a los estados de Haití y República Dominicana en 1937, el Pacto Gondra no tuvo aplicabilidad concreta, pero sí es precursor de otros instrumentos regionales como la Convención General de Conciliación Interamericana, el Tratado General de Arbitraje Interamericano, el Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación de 1936 y el Tratado Antibélico de No Agresión y Deconciliación de 1933. Por tanto, es parte de la búsqueda jurídica regional que inspira el sistema de resolución de controversias interamericano que derivó en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o también conocido como Pacto de Bogotá de 1948, así como también de la propia Carta de la Organización de Estados Americanos. Ciertamente, el Pacto Gondra es un ejemplo del carácter pacifista que marca las relaciones dentro de América. En la actualidad, este importante Tratado no solo cumple 100 años desde su creación, sino que también 50 desde su parcial destrucción. Durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el documento fue uno de los tantos objetos que resultaron dañados producto del bombardeo al Palacio de la Moneda. Esta grieta en nuestra historia y las lecciones aprendidas producto del quiebre democrático reafirman los mismos principios que fundamentaron la adopción del Tratado Gondra y que continúan inspirando a los líderes de la región en la búsqueda de la integración y fraternidad americana. El respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar y la solución pacífica de controversias, lineamientos esenciales de la política exterior chilena y también principales directrices de la diplomacia regional, fueron, son y serán las bases constitutivas de la integración latinoamericana, las que resultan indispensables para el progreso y la armonía continental. Gracias. 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 Gracias.